El cineasta Antonio Gil Aparicio y la escritora Rosa Lencero se incorporan al equipo de la Consejería de Educación y Cultura como director de la Filmoteca de Extremadura y coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura, respectivamente. Antonio Gil es director, guionista y productor extremeño de cine y televisión, avalado por una trayectoria de 25 años como profesional en el sector audiovisual. Diplomado en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido de Madrid, ha realizado numerosos cursos, seminarios y máster relacionados con el sector audiovisual. Gil Aparicio es el creador, guionista y director de la serie de ficción para televisión Cuando Puedas, guionista y director del mediometraje El viaje de Cris, y ha sido galardonado con el Premio Humanidad 2010 por Cruz Roja Española y reconocido por su aportación a los valores sociales a través del cine con el Premio Honorífico 2011 de la Nostra Cinema e Sociedade de Ferrol. Cuenta además con una amplia experiencia en el ámbito televisivo y en el 2011 ha trabajado en el guión del largometraje de ficción alias Mortadelo, la dirección y guión del documental de largometraje Amazonía entre la magia y la realidad y el proyecto Trasmedia en el Amazona. Por su parte, Rosa Lencero, la nueva coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, es licenciada en Geografía e Historia y ha escrito poesía, narrativa, cuento infantil, teatro y guiones. Cuenta en su trayectoria con numerosos premios de poesía y relatos. Es autora de poemas y de cuentos ilustrados como El gato Ovidio o Tipiri, Tipiri, el duende sastre. Rosa Lencero ha participado en obras colectivas, antologías, directorios internacionales de poesía, documentales, adaptación de espectáculos culturales, radio y televisión y ha sido miembro de jurados literarios, monitora de talleres de lectura, promoción de lectura y bibliotecas de barrio. Entre sus libros de poesía figuran El galo moribundo, Como amantes de Etruria, Mar de hierba, El libro de los desposorios, Memoria de tu nombre o El agua de los sueños. En narrativa es autora de La paz del lobo y del libro de relatos Encantadas de la vida. Entre sus obras de teatro estrenadas figuran Nosotras mujeres y Amargas. También colabora como guionista con Maite Ruiz de Asturi en su nuevo film En preparación, El extraordinario viaje de Lucius Duhm.